Buenos días, nos encontramos en el jefe de Sánchez Veláez, de Ujijar, y hoy nos acompaña los niños de la sede de Echirí, y estamos súper contentos de que estén aquí, para hacer una entrevista al alcalde de Ujijar, Fede, y al alcalde de Echirí, Sebastián. Entonces yo quiero darle la palabra a ellos y que le hagan las preguntas y los alcaldes pues respondan. Venga. Buenos días. Buenos días. Somos los niños y niñas del colegio de Echirí, y hemos venido a hacer una pregunta. Muy bien. ¿Qué edad tiene? 37. Yo tengo 64. Lucía, mi familia. Sí, ¿cómo es trabajar en un pueblo tan grande? Pues es una experiencia muy reconfortante, muy emotiva, muy bonita. ¿Qué edad tiene que trabajar con los demás? Bueno, Echirí es más pequeño, ya lo sabéis, es más pequeño, pero bueno, también tiene su trabajo, Ujijar tiene más, pero entre él, que es él, que está aquí, mi hija, y los demás que estamos con él, acompañándole, pues tratamos de hacer lo máximo posible. Fede, no es fácil, pero lo intentamos, y bueno, poco a poco, día a día. ¿Sabes cuántos días trabajas? Pues, Fede, bueno, ahora te lo contesto, yo no tengo una definición inclusiva, aunque sí, yo tengo una hora para trabajar en el tratamiento, pero los alcaldes no tenemos días específicos, los mismos domingos sí tenemos que trabajar y descansar por un lunes, ¿sabes? O sea, que no hay un número físico. ¿Y tienes tiempo libre? Intentamos tener tiempo libre. Como dice Sebastián, esta es una ubicación de trabajo público. Entonces, tienes que hacer ocupados los 365 días del año. Tu intención es mejorar servicios, tu intención es mejorar infraestructuras, y tu intención es mejorar los pueblos que dependen de tu gestión. Pero, aún así, aún así, sacamos tiempo libre, ¿vale? ¿En el desayuno subáis, no? Sí, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. ¿Cuánto faltará ahí? La corporación municipal, es decir, todos los componentes del gobierno del Ayuntamiento de Uquiza son 11, pero Sebastián y yo pertenecemos a un grupo político que es la mayoría de ese gobierno, que está formado por siete. Son siete por el grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español y cuatro por el grupo del Partido Popular. Estefanía, ¿y le da tiempo para desayunar? ¿Tiempo para desayunar? Hay veces que no desayunamos siempre en el mismo orden, tenemos que cambiarlo, pero estamos sacando, por lo menos, diez minutillos para, a lo largo, después de nosotros también tenemos que nutrirnos para poder, para poder trabajar. ¿Cuánto tiempo lleva gobernando? Llevamos gobernando desde el 13 de junio del 2015. ¿Pero cuántos años? Tres años y medio va a ser. Bueno, pues, por tanto, es mi cumpleaños, esto va a ser un año. ¿Cuándo pasa un año, sí, no? Bueno. ¿Y se va a presentar las próximas elecciones? Pues es nuestra intención, volver o intentar volver a presentarnos. Estamos en un equipo de amigos que coincidimos en ideas, que lo llevamos bien y que cada día nos sentimos más cómodos trabajando juntos e intentando mejorar nuestros pueblos, que nuestros pueblos son Cherín, Zorairata, Las Canteras, Los Montoros y Ujida. Una cosa extrañada, otra cosa, es elegirnos, que tienen ya la decisión los vecinos de nuestros pueblos. ¿Ha conocido el rey? No, no lo sé. En el año 1994, el rey estuvo aquí en Ujida y yo ya estaba desconectado. ¿Y tú te acuerdas con la cual? El año 1994, el rey emérito, ¿no? Sí, el rey. El rey actual, el rey Juan Carlos estuvo en Ujida y pudimos ver y conocerlo. ¿Qué ponía? ¿Qué le parece a su familia que sea alcalde? Mi familia, pues sufre mucho. Sufre mucho, pero está muy orgullosa. Sí, sufre porque no está con él, ¿verdad? Se sienten tristes. Tienes en cuenta que para ser político, para estar en un lado político, si tu familia... ¿Para el alcance? Sí. Sí, pero si tu familia no está contigo, es muy, muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. Porque si los que están de tu lado todos los días, que son los que te quieren, no te apoyan, más lo tienen. ¿Sabes? Pero sufren porque a la mejor escuchan críticas, a la mejor te ven sufrir, no descansar, preocuparte por la gente, y eso al final, por gente que te quiere, pues les preocupa. Pero luego, al final, también, sea alcalde, es un orgullo, y a ellos también lo llevo con muchísimo orgullo. ¿Cuál es el equipo más preferido del fútbol? ¿Ustedes practican algún deporte? Yo creo que el mío es un equipo Andaluz, el Real Madrid y el Granada, y el Granada. Para acabar, se ha puesto claro. ¿Ustedes practican algún deporte? Yo siempre he practicado el fútbol a sala, pero desde que fui alcalde, por desgracia, he dejado un poco de lado el deporte, pero creo que es algo que tengo que volver a la compañía. Yo practico mucho deporte, me pasa ya que mi edad, para el deporte de correr mucho, ya es complicado. O sea, pero bueno, procuro andar, procuro hacer algo, que sí, que se vaya con mi edad. ¿Qué es lo que más le gusta a su trabajo? El contacto con la gente, que te pade, que te digan, que te propongan, que te guíen, que te hagan propuestas, que te aconsejen. No sé, al final es un trabajo estresante, agobiante, frustrante a veces porque no eres capaz de aconseguir tú, pero es muy bonito cuando eres capaz de mejorar aquella capacidad que te da el mundo a la gente. ¿Y yo? ¿Sabes cuántos habitantes hay en Uripa y en Cherín? ¿Le preocupa la decoración? Nos preocupa muchísimo la población. El municipio es compuesto por Cherín, por el área de las canterras, los montones, y Ujica, está compuesto por 2.511 delante. Pero desde donde estamos nosotros, en el equipo de gobierno, tengo que deciros que la población se está manteniendo y está aumentando. ¿Por qué? Porque hay actividad económica, porque hay trabajo, porque hay integridad empresarial, y nuestro trabajo también está consistiendo en que haya muchas actividades lúdico, deportivas y socioculturales para que toda la gente que ha elegido vivir en nuestros pueblos, obtenga entretenimiento y diversión. Nosotros, en Cherín, por suerte, tenemos gente como Alí, que ha venido hace poco tiempo. Y estamos, por suerte, en Cherín, estamos consiguiendo que llegue mucha gente. Tú lo vas a conocer mucho, ¿no? De lo que estás llegando. Y por suerte, en lo que lo mantenemos, pues estamos creciendo un poquito. Un poquito, pero vamos creciendo. Y la intención es ofrecer para poder seguir creciendo. Muy bien. Juan, a nosotros nos preocupa qué tienen en esta escuela. Cada vez hay menos niña y niña. ¿Van a tomar medidas para evitar la situación? Nosotros, pues, lo que queremos es que se mantenga el colegio rural. A día de hoy tenemos la suerte de que estáis cinco y aún es un número bueno. Eso es lo que queremos que siga viniendo. Lo he explicado antes. Nuestra propuesta para el municipio es mucha actividad, las cosas bien hechas, que la gente tenga un motivo para quedarse o para venir a nuestros pueblos, para establecerse y para vivir. Y, por supuesto, pues, para llenar los colegios de niños y llenar el pueblo de gente. No somos cinco, somos siete. Vale. Perdón, he visto cinco. Muy, 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 muy. He visto cinco. Es que hay cuatro, dos, seis, uno y tres. ¿Cuál es el momento, lo último tiempo? Por eso, a mí me dieron una respuesta. Yo tenía cuatro. Ah, muy bien. Y, por último, le pido que me contestéis con una sola palabra. Sí. Bueno, en una sola palabra, te voy a decir, mi casa y mi vida. Bueno, es difícil la pregunta, ¿eh? Se le toca a ti. Se le toca a ti. Pues, te voy a decir, lleno de vida. ¿Ujijas? Mi pasión. Te voy a decir, ¿qué es lo mismo? Mi segunda casa y mi segunda vida. ¿La tuya constitución? Nuestra norma suprema, democrática. Creo que el logro más grande que ha conseguido España. ¿Colegio? ¿Colegio? El colegio. El colegio es un tal, un federal colegio. El colegio es la base fundamental de cualquier sociedad. Es lo más importante que tiene. Porque aquí es donde nacen las nuevas ideas, las nuevas personas que tienen que seguir adelante en este país. ¿Te he contestado a esto? Vale. ¿Banderas? Bandera. Qué bueno, ¿eh? Las banderas son símbolos. ¿Bandera? Bandera. Bandera. Ah, bueno, bueno. Las banderas son símbolos. Te dio bandera. Y los símbolos hay que respetarlos. Pero más allá de eso, bien. La he estado bien. Sin problema. ¿Andalucía? Andalucía es una moja. Para mí es una moja. Como Andalucía, no hay nada. Está claro ese. Por el año. Por cuyo. Muy bien. Pues aquí finaliza la entrevista. Muchas gracias. Aquí finaliza la maravillosa entrevista que han hecho esos niños de Cherín, a nuestros dos alcaldes. Y queremos darle mi nombre y el nombre de ellos, la seño. Os queremos dar las gracias por venir hoy. Y os queremos dar las gracias también, pues por todas las mejoras que han hecho en nuestro colegio, en la sede de Ujija, también en la sede de Cherín, que hace unos días se sorprendieron mucho con un aire acondicionado que da calucito y da fresquito, ¿verdad que sí? Y mandaron una foto para que lo viésemos. Entonces os damos las gracias porque efectivamente, pues la escuela, el colegio, es el futuro. Y creer en el futuro, apostar por el futuro, es lo que todos los que gobiernan, pues deben hacer. ¿Verdad que sí? Pues nada, muchas gracias a todos y esperamos vernos en otras entrevistas y otras veces en un pincel. Un aplauso para todos. Gracias.